Sabe que nosotros tendremos más financiación que creo que del orden de un 10% aproximadamente, creo. Pero por eso hasta que mañana no lo vea, no le voy a confirmar en cuanto a financiación autonómica estamos hablando. Cuando inversiones vamos a tener bastante mal. El presupuesto general del Estado para Melilla este año va a ser muy bueno. La semana pasada el presidente Juan José Inbroda predecía que en 2016 Melilla saldría mejor parada en los presupuestos generales del Estado que en 2015. Apoyaba su hipótesis en un supuesto crecimiento aproximado del 10% en la financiación autonómica y también mayores inversiones estatales en la ciudad. Pues bien, la inversión total del Estado en Melilla caerá en un 8,93% respecto a este año. Así viene reflejado en el proyecto de los presupuestos que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado este martes en el Congreso. Las inversiones en la ciudad ascienden a 32,2 millones de euros frente a los 35,4 de 2015. En los presupuestos regionalizados Melilla obtendrá algo más de 10,8 millones de euros. En este punto destienden las inversiones que recibe de todos los ministerios salvo fomento e interior que se mantienen. La última será para mejorar la frontera. En cuanto a los presupuestos no regionalizados destaca la inversión de cerca de 4,5 millones de euros previsto para el Instituto de Educación Secundaria en Jardín Valenciano. De las entidades del sector público empresarial llegarán 14,2 millones, algo menos del doble que este año debido a que Puertos del Estado tiene decidido invertir por fin en la ampliación exterior del puerto melillense, que aparece consignada con cerca de 7 millones asignados, aunque fomento la eleva a unos 10, incluyendo otras mejoras en las instalaciones portuarias. También el SEPES recibirá una transferencia de capital de 5 millones para Melilla. Puede que Imbroda confundiera la financiación autonómica con la territorial. En este último caso Melilla sí sale bien parada ya que percibirá 36,1 millones de euros. Es un 3% más que en 2015. En el caso de la autonómica baja un 2% hasta rozar los 26 millones y medio. Además la ciudad se mantendrá en lo que respecta al Fondo de Compensación Interterritorial con el que se busca corregir desequilibrios entre comunidades. Por ello recibirá lo mismo que en 2015, algo más de 3,3 millones. En el Fondo de Suficiencia Global, misma cifra que el año pasado, otros 26,4 millones de euros.